Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos a 12 de enero de 2017, son las 8 y 29 de la tarde y por fin, después de tantos meses esperando, voy a hacer la prueba de la revisión que hice hace unos cuantos meses sobre la linterna TrueNight TI3. Me voy a alumbrar un poco porque seguramente no estéis viendo nada, me voy a alejar un poco y bueno, a lo mejor hoy no es un buen día porque hay luna llena y hay muchísima luz, aunque a lo mejor no lo podáis apreciar, pero bueno, yo creo que se ve bastante bien al ojo humano, la cámara no lo capta suficiente y vamos a poder hacer la prueba de campo de esta maravillosa linterna, pequeña y muy potente. Os voy a dejar en la descripción del video el enlace para que veáis la revisión que ya hice y ahora vamos a ver cómo alumbra en el campo de decir que esta linterna es la que yo llevo en mi kit de supervivencia, ¿vale?, porque es pequeña, como podéis ver en el otro vídeo y porque tiene diferentes modos y mucha potencia, así que quedaros, seguir viendo este vídeo y vamos a verlo. Bueno, como os he dicho, hoy hay luna llena, afortunadamente, fijaros, ahora mismo justo esas nubes la han tapado la luna llena, ¿vale?, y como podéis ver estamos en medio del monte y no se ve nada. No se ve nada, de hecho, fijaros quién está aquí, aquí está Argos sentado, así que vamos a ver, vamos a ver la prueba de campo de esta linterna, la TrueNight TI3. Pues bueno, como vimos en el otro vídeo tiene diferentes modos, ¿vale?, tiene un primer modo que con muy baja intensidad que es perfecto para poder leer mapas y demás en la oscuridad y no perder la visión nocturna que solemos tener, fijaros, este es el primer, esto es una piedra, ¿vale?, es un muro de piedra, estamos en un camino de concentración en medio del monte y este es el primer modo, ¿vale?, perfecto para leer mapas a corta distancia, ahora mismo estaré a uno, tendré la cámara unos 15 centímetros, ¿vale?, y es perfecto para que nuestro ojo pueda ver, por ejemplo, un mapa o leer el reloj, lo que sea, y a corta distancia y no perder la visión nocturna, que el ojo no pierda la costumbre, ¿vale?, si nos alejamos, como vemos, esto estamos de cerca, nos alejamos, aquí estaremos como a unos 50 centímetros, con el ojo yo sí lo veo, pero la cámara, en el display de la cámara yo no lo veo que... bueno, un poquito si se puede apreciar, que se vea, bueno, cambiamos al segundo modo, apagamos este, aquí tenemos el segundo, no, ese es el, el segundo modo es este, este es el segundo modo, en la cámara no lo puedo apreciar mucho, pero yo al ojo sí, ahora mismo estamos a unos 50 centímetros y puedo distinguir el muro de piedra, ¿vale?, en la cámara no, no sé si vosotros lo estaréis viendo, pero bueno, fijaros, por ahí en la cámara sí se puede ver la luz, como va de izquierda a derecha y derecha a izquierda, ¿vale?, y ahora vamos al tercer modo, este modo también es muy bueno, bueno, pues para alumbrarnos los pies y esas cosas, ver lo que tenemos alrededor de nuestro pie sin perder la visión nocturna. Vamos a pasar al tercer modo, aquí vemos, fijaros, estamos aproximadamente a un metro, metro 20 del muro y tenemos mucha intensidad, fijaros como ahí estoy alumbrando aproximadamente a 3-4 metros, aquí al camino, aquí al camino, vamos a ver si podemos ver, porque estos son, fijaros, estos son unos antiguos lavaderos que pertenecen al pueblo, al municipio rural donde me encuentro, bueno, esto está aproximadamente a un kilómetro así de la entrada al pueblo, es un pueblo muy pequeño de unos 100 habitantes, ¿vale?, y bueno, no se puede ver en la cámara, pero veis, estos son unos antiguos lavaderos donde venía la gente a lavar, ¿vale?, esto que podemos ver aquí son las pilas donde la gente, pues, o sea, las mujeres antiguamente, pues, restregaban la ropa. Estas son las paredes, ¿vale?, ahí, no se, no se, como podemos ver, pero bueno, como podemos ver es una luz perfecta para ver, pues, yo ahora mismo, ahí, fijaros que se ve un poste, ¿vale?, esto es de una alambrada del camino, voy a acercar para que lo podáis apreciar, porque realmente yo lo veo en la cámara pequeña, pero no sé si luego se va a ver en grande, ¿veis?, es una alambrada, y perfectamente con esta luz podemos ver, pues, ahora mismo estoy alumbrando a unos 30 metros y a una encina y veo perfecta, ¿vale?, o sea, es una luz perfecta para poder llevar con el tamaño que tiene, poder llevarla y poder incluso, fijaros, delante de mí voy andando y voy viendo, me voy a salir del camino de concentración, fijaros, está la puerta del lavadero que os estaba diciendo, por aquí, estas son las escaleras, ahí se baja, Argos, no te metas, ¿eh?, que ya sabéis que a mi perro le encanta meterse en el agua y como tiene un poco de agua se mete y, bueno, me prepara una con el verdín, me toca bañarlo a estas horas, fijaros, esto es, esto es monte, ¿vale?, esto es una zarza, mira, ahí sigue también la zarza, o sea, se ve perfectamente a unos 30-40 metros con esta linterna, el modo más potente en el monte se ve, en la prueba que hice, en casa visteis que calumbraba a lo bestia para el tamaño que tiene, ¿vale?, y ahora vamos a cambiar al siguiente modo, que es el modo, hay, bueno, otro modo más potente todavía, ya no me acordaba, que veis, este modo sí que ahí estoy alumbrando bastante, fijaros, esa luz que se ve, ahí, voy a poner el dedo encima de la linterna, esa luz que se ve ahí, eso es la primera luz del pueblo, ¿vale?, y veis que con esta luz, ya sí que puedo alumbrar todo lo que es la valla del lavadero, fijaros, vamos a poner la cámara aquí debajo, estas son las entradas que estábamos viendo antes, las escaleras, las piedras del lavadero, donde estaban las mujeres antes, venían a lavar, cuando no había agua corriente, fijaros, aquí está Argos, Argos, no entres, no sé qué se ha movido aquí, algún ratoncete, algún topete, fijaros, alumbra bastante como para que los animales incluso se asusten, ¿vale?, como podemos ver, la llevo delante de la cámara y fijaros, se ve bastante bien con el modo potente para, con el modo foco para lo pequeña que es, fijaros, que en la cámara se puede apreciar, ¿vale?, pues entonces, ahora lo que voy a hacer es cambiar al modo estrobo, vamos a ver, acordaros que estaba, teníamos diferentes modos y en la segunda ronda de los modos entraba el modo estroboscópico, aquí está, fijaros, voy a apoyar un momento, disculpadme que voy a hacer una prueba, vamos a ver, voy a apoyar la cámara en el suelo y me voy a alejar, voy a poner el foco de frente, vale, para que podáis apreciar, bueno, voy a ver, espero, estoy a medio oscuridad, espero que luego se vea, vale, pues, voy a alejar, bueno, ya pongo el modo potente, vale, y bueno, espero que con esto hayáis podido apreciar un poco la potencia de esta linterna, lo vuelvo a repetir, tenéis el vídeo para poder ver todas las especificaciones, es una linterna que cuesta apenas 20 euros, y como podéis ver, fijaros, está alumbrando argos, yo es la que llevo en el kit de supervivencia, de hecho, en el vídeo en el que os enseño mi kit de supervivencia para el monte, la podéis ver, y es perfecta, porque no pesa nada, ocupa apenas, son, fijaros, en mi mano, 10 centímetros o menos, y es perfecta para llevarla, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, amigos, si os ha gustado darle a like, compartir, comentar, espero vuestros comentarios y vuestras opiniones, y os espero en el próximo vídeo, hasta el siguiente vídeo, amigos.